Ahora que el sol empieza con la cabeza Tiempo de parar, toca bailar, se te mete por tu pena Lo cajito del sol que se te ha metido y no se te ha quieta nena Tiempo de parar, toca bailar, se te mete tus caderas Y este fuego que quema por dentro y lento te comienza a esperar La mano arriba, sin duda sola, de a media vuelta se acude duro No te canse ahora, que el sol empieza, mueve la cabeza Everybody, one step, turn around Vamos a danzar de una locura, con ella te mando un mal De una pica para el mundo, de ese ruido De una locura, te mando un lado, con ella te mando un mal Y te va a quedar, vamos a danzar Ay, 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 ay No te canses ahora, que el sol empieza, mueve la cabeza Pasa que una locura, corren a ver más de un lado Que practica el barato, que no me pese con tu Pasa que una locura, corren a ver más de un lado Que practica el barato Hoy, 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 hoy Y ven pa' quebrar, ahora vamos a danzar Hoy, 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 hoy Se llama la locura, ven pa' quebrar, ahora vamos a danzar Hoy, no, somebody scream